Hola a todos como están soy Erika y en esta ocasión les traigo este rico pan que lo preparé en una olla normal en una olla en la que cocinamos si les interesa ver cómo lo preparé quédense a ver los ingredientes lo que vamos a ocupar aquí son dos tazas de harina cernida una cucharada de royal o polvo para hornear 150 gramos de mantequilla que está a temperatura ambiente 3 cuartos de taza de azúcar glass aquí tengo las claras de los 4 huevos vamos a ocupar dos tazas de melón y media lata de leche condensada la lata es de 387 gramos o mililitros lo primero que vamos a hacer es que vamos a cremar la mantequilla junto con el azúcar glass la azúcar glass la voy a cernir para que no se le vayan grumos hay veces que también se le hacen bolas aquí quedaron unas muy pequeñitas pero parecen como piedritas así que esas las vamos a desechar y ahora lo que voy a hacer es batirla perfectamente junto con la mantequilla aquí empiezo despacito para que no salga volando la azúcar glass ya la tengo aquí a cremada voy a tratar de que aumente un poco su volumen y de vez en cuando le voy a estar bajando con una espátula las orillas para que se creme todo muy bien ahora voy a ir agregando de una por una las yemas aquí estoy adelantando el proceso para que no sea muy largo el vídeo aquí se me fueron las dos pero pues no importa aquí vamos a irle agregando lo demás les recuerdo que hay que estar bajando lo de las orillas para que todo se pueda mezclar muy bien ya que está mezclado ahora lo que vamos a hacer es que en la licuadora vamos a licuar el melón junto con la leche condensada o lechera como ustedes la conozcan aquí son dos tazas de melón nos ayudamos con una espátula para bajar toda la leche que queda en el recipiente y lo llevamos a licuar y lo vamos a reservar ahora voy a batir las claras a punto de turrón o a punto de nieve le dicen muchas personas vamos a empezar a batirlo el punto aquí es que cuando le demos vuelta ya batidas no se caigan del recipiente esa es el tip para saber si ya están aquí le batimos y le batimos ya empieza a formarse aquí ya terminé y aquí es lo que les comentaba así que ya está y las vamos a reservar ahora a la harina le voy a agregar la cucharada de royal y la voy a integrar a la harina y la voy a reservar la harina yo la serví por dos ocasiones entre más veces se cierna o se pase por un colador mejor va a quedar el bizcocho va a quedar más esponjado aquí voy a agregar a la mezcla de mantequilla junto con el azúcar glas lo que licuamos del melón con la lechera les recuerdo que hay que bajar las orillas con una espátula para que quede todo bien integrado y no quede en las orillas del recipiente ya que lo baje ahora lo que utilicé fue el mismo globo eléctrico pero ahora sin usarlo ahora sí que con la electricidad simplemente con mi mano ya que estuvo todo integrado ahora le voy a ir agregando más o menos de de una en una fueron tres veces la que le agregue la harina aquí vamos despacio para que no salga volando en la harina aquí vamos poco a poco agregándoselo aquí ustedes también pueden utilizar una palita o una cuchara pero yo preferí utilizar pues de una vez que estoy utilizando este globo pues ocuparlo de una vez ya que tengamos la harina perfectamente integrada con los demás ingredientes le vamos a añadir también poco a poco las claras las claras se las agregué también igual de una vez fueron tres veces y estas tienen que ser muy suavemente para tratar de no quitarle el aire que es lo que van a dar las claras y esto también es lo que va a dar que esponje el pan y aparte nos de esponjosidad esto es muy delicado muy despacito como si no quisiéramos ahora sí que hacerle ningún mal al pan entonces tenemos que tener mucha paciencia aquí le estoy adelantando la cámara para no hacer muy largo el vídeo así lo vamos a ir haciendo se empieza también a integrar este pan no lleva leche porque en vez de leche es el melón aquí se va empezando a ver cómo empieza a agarrar humedad la preparación entonces empieza a quedar mucho mejor ya que la tengamos lista la vamos a reservar en lo que engrasamos y enharinamos el molde que voy a utilizar aquí tengo mantequilla y la voy a juntar por todo el área del recipiente aunque este recipiente tiene material antiadherente pero de todos modos yo prefiero ponérselo para que pues sea un desmolde más bonito y seguro ya que tengo aquí el molde todo engrasado le voy a poner de poquito en poquito harina harina de la misma que estamos utilizando yo utilice primero dos cucharadas y al final le agregué una más la vamos a esparcir por toda el área también del molde cuesta un poquito de trabajo el centro pero pues hay que hacerle con mucho cuidado ya que lo tengamos listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciarle la mezcla del pan aquí de poquito en poquito para que quede parejo aquí le voy a emparejarle un poquito para que no se haga deforme a la hora de que se esté cocinando y le acabo de vaciar la demás mezcla y la vuelvo a emparejar ya que lo emparejamos ahora lo que voy a hacer es ponerle encima un pedazo de papel aluminio que se lo vamos a adherir perfectamente a las orillas porque como lo vamos a cocinar no queremos que se le introduzca absolutamente nada ahora lo que vamos a hacer es que en una olla yo estoy utilizando una olla de peltro ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten y le puse en la parte de adentro un una pieza que nos sirve para poner las cosas calientes o los recipientes calientes entonces yo voy a esperar a que esté caliente para ingresar aquí el molde donde vamos a hacer el pan aquí ya está caliente el agua lo voy a vaciar aquí si tuve que soltarlo rápido porque si estaba muy caliente ustedes saben es el vapor hay que centrarlo bien y le vamos a tapar y lo vamos a poner a la flama más baja que nos deje nuestra nuestra estufa aquí pasaron 35 minutos y ahora lo que voy a hacer es revisar el pan aquí si tengan cuidado a la hora de revisarlo porque el vapor si quema y ya está nuestro pan a los 35 minutos le cheque por varios lados y ya estuvo lo que si les comento es que este pan no sale dorado por las orillas por lo mismo de que se está cocinando al vapor aquí ya estuvo entonces ahora lo que hice fue taparla y esperar a que se enfriara para poder desmoldarlo sin que nos quememos aquí ya lo saqué y ahora lo voy a dejar que se enfría aproximadamente de unos 10 a 20 minutos de hecho miren aquí ya se está despegando de la orilla y miren que suavecito quedó también por el centro si ven también se estaba despegando entonces ahora ya que esté frío lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner a enfriar sobre una rejilla y así es como quedó miren le quedó bien esponjadito que hasta tardó en subir miren aquí está lo volví a hacer en el mismo lugar se aparte un poquito pero volvió a su lugar normal no le pasó nada y así fue como lo adorné le puse encima azúcar glas con dos cucharadas de agua fue media taza con dos cucharadas de agua simplemente esas y sirope de chocolate y con estas cerezas bueno pues espero que les guste lo preparen me regalen su like se suscriban al canal no olviden darle click a la campanita para que reciba notificaciones de cuando suba algún video también me gusta mucho estarlos leyendo y saber qué es lo que opinan sobre el canal nos vemos que estén muy bien hasta la próxima adiós aquí les estoy dejando algunos videos anteriores por si gustan pasar a verlos que estén muy bien adiós y